¡Suscríbete al canal! Además, es del equipo contrario del hijo de Paula. Y eso encaja perfecto con nuestra hipótesis. Gracias, Candela. ¿Tienes algo de Julio? Me están buscando como locos. Pero no pude sacar más detalles. No importa. Con eso es suficiente. Gracias. A partir de ahora sigo yo solo. Calé, ¿cómo vas a ir solo? Dime cuál es el plan y déjame ayudarte. No te lo voy a decir justamente por seguridad, Candela. Yo tengo poder sobre Mau. ¿Sabes? Sí, ¿en serio? Pero si ese tipo es impredecible. Intentó besarme a la fuerza. Obviamente que lo tiré al piso. Pero sé cómo manejarlo. Por favor, no quiero que te vuelvas a acercar a los truchos. Yo te pedí que me ayudaras en esto, pero si te llegara a pasar algo, Candela, yo me voy a sentir responsable. Misión cumplida, Lucio. ¿Cuál de todas? Encontré a Ana Paula González. Y la convencí para que viniera. ¿Conoce a Calé? Íntimamente. Que pase, que pase. El director de la correccional, don Lucio Santana. La señorita Ana Paula González. Caramba. Es un gran gusto. Qué mujer tan guapa. Muy bien, gracias. Pina, déjanos solos, ¿sí? ¿Perdón? Cierra la puerta. Cierra la puerta. Realmente no tengo claro por qué me llamó. Ah, después de que conversemos, va a salir de todas las dudas que tenga. Entonces, padre, ¿usted cree que Julieta no se fugó? No, definitivamente no. Lo que quería Julieta era ayudar. Siempre ayudará a quien la necesitara. ¿A ayudar a quién? No entiendo. Lamentablemente es muy pronto para que yo le pueda decir algo. Pero yo le prometo que apenas tenga algo claro, yo mismo la llamo y le cuento todo. ¿Eso quiere decir que no fue un accidente? Eso quiere decir que lo mejor en este momento, por el bien de todos, es esperar. Ha sido muy duro, muy duro perderla de esa forma. Y todavía no encuentro su cuerpo. Entonces, Isabel, amiga de Calé, es su hija. Sí, pero no te preocupes por eso. Nuestra relación es pésima. Ella está mal de la cabeza, igual que la madre. Pues lamento oír eso. Esa es la cruz que tengo que cargar. Entonces, ¿estamos de acuerdo en lo que vas a hacer? Claro, me encantaría. Los rescatistas dicen que es imposible que nunca lo encuentren. Lo importante, lo importante es su alma. Y es verdad que Jota tenía algunas cosas, pero yo la conocí. Y le digo que su hija tenía un corazón de oro. Y le aseguro que si está en algún lugar, ahora es al lado del señor. Dios lo escucha, madre. Padre Fermín, te rompas, sí, hijo. Perdón, yo regreso. Señora, usted es la madre de Jota, ¿no? De Julieta. Sí, tú eres Ricardo. Sí. Bueno, yo los dejo para que conversen. Permiso. Ya me enteré de todo, señora. Jota era mi hermana. Sí. Y yo... Yo solo quería evitar que ustedes cometieran un error. Y se lo agradezco. ¿Estás molesto? No, para nada, claro que no. Estoy molesto con mi padre. Por haber sido un cobarde. ¡Ey! ¡Este acá! Mauro, tengo un encargo. ¡Es parte de Julieta! ¡Por el hijo de Paula! ¡Y por el acto! ¡No! Señor juez, soy Jota. No sé si se acuerda de mí. Julieta León, la justiciera que anda en moto. Tengo información importante. Lucio y Mauro son socios. Y además, Mauro fue quien le disparó el papá de Andrea. Alí estén bien en el cuarto. No quiero que se escape. Mauro. Julio. Julio, Julio. ¿Qué crees que estás haciendo, imbécil? Salvando mi vida, idiota. Quiero hacer un trato. Ven y lo conversamos. ¿Para que me mates? ¿Qué crees, que soy imbécil? Julio, si no te apareces, te juro que voy a matar a tu flacal y a tus hijos. ¿Entendiste? Escúchame, Mauro. Si tú tocas a mi familia, yo llevo al papá de Andrea a la policía para que les cuente cómo tú mataste a Julieta. No hagas estupidez. Parece que se te están revelando, Mauro. No, que Julio estaba muerto. Cállate la boca, ¿quieres? Lléveselo. ¡Vamos! ¡Sáquelo de acá! ¡Sáquelo de acá!